¡Hola, hola, 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 hola a todos! Soy Bunny y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Toca Life War. Chicos, antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Chicos, el día de hoy les traigo como les prometí, les voy a estar mostrando todos, todos, todos los regalos gratis que van a estar saliendo a lo largo de este mes y seguramente el mes que viene también porque chicos, les aseguro, les aseguro que estos regalos los va a dejar así, miren, así, así a todos, sí, porque son increíbles, sí, sí, son asombrosos así que chicos, estén atentos, sí, mis bebés están jugando un hermoso juego de mesa, ¡ay, qué hermoso que son! Vamos a tirar el dadito, vamos a tirar el dadito, sí, vale, tenés que mover los cinco, dale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, muy bien, ahora Leo tiene que tirar el dadito, vamos a tirarlo, seis, wow, re bien, vamos, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, perfecto, van jugando re bien, les estoy enseñando a jugar a los juegos de mesa, así que están jugando despacito, vamos a ver, voy a ir a mi compu, vamos a prenderla y les voy a estar enseñando todas estas fantásticas imágenes, chicos, atentos, vamos a empezar, bueno, con la primera que muchos ya lo conocen, ya lo vieron el día de ayer, aquí está, la maleta con ojos, la maleta viva, la maleta vintage, no sé bien qué sería, pero bueno, es el primer regalo que lo obtuvimos el día de ayer, chicos, si todavía no te hiciste con este regalo, podés ir a buscarlo, ya, 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 sí, chicos, la verdad que está muy linda, está muy simpática, está bueno porque podemos guardarle cosas adentro, me gusta mucho, lo debo aclarar, me gusta mucho, ahora, los que vienen a continuación, les aseguro que lo va a asombrar, voy a estar mostrándolo, se llama, primero quiero aclarar que tiene nombre, aquí, se llama Voxy, se llama Voxy, es más, vamos a tener a los dos personajes, a Voxy y a Voxy, que también, sí, chicos, ustedes juegan a Play Together, no sé si recuerdan que tenemos, en una época salió para desbloquear unas cabezas de cartón, bueno, son de estos personajes, Voxy y Voxy, que son de unos creadores de un canal que se llama Lanky Voxy, son muy, muy, muy famosos en todo lo que es Estados Unidos y Asia, por eso es que están haciendo estos, tienen muñecos, tienen de todo, pero bueno, acá tenemos a Voxy, la verdad que está muy lindo, está muy, 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 muy cookie, tenemos por otro lado un set de llaves, me gusta, son esas llaves que vienen con esas agarraderas que se suele utilizar, más que nada, para, para la parte de alpinismo y todo eso, y tenemos un sobre raro, a mí me hace recordar esos sobres, que quizás te vienen con documentos importantes, le pueden preguntar a sus papis seguramente si tienen, de algunas empresas, todo eso, suelen venir en sobres con este formato, la verdad que está muy lindo, el llavero este con las llaves, debo decirlo, debo decirlo, mi papá tenía el mismo llavero, el mismo, mismo, mismo llavero, es más, lo usaba, lo agarraba en su cinturón, y siempre que iba con él en la moto, me hacía agarrarme el llavero, porque sabía que el llavero no se iba a soltar de ahí, era más seguro que yo me agarraba el llavero que me agarraba de la moto, entonces yo iba agarrada del llavero ese, y nada, nada, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, es un recuerdo, me hizo acordar a eso, vamos con el siguiente, tenemos un par de botellitas, me recuerdan mucho de esas botellas que son como para, las que se usan quizás para ir a los gimnasios, donde esas botellitas térmicas, ¿no? Tienen los colores entre veraniego y el parque acuático, ¿no? El Watermelon Club, lo veo medio por ahí, entre veraniego y deportivo, o sea, tiene esa gama de colores, ahora chicos, atenti, atenti que esto está bueno, no, no era ese, bueno, igual, tenemos el gorro, recuerdan que, igual vamos a ir después al correo, vamos a ir a mostrárselo cualquier cosa, si no lo saben, tenemos dos conjuntitos de ropa, tres, perdón, tres conjuntitos de ropa, tenemos uno de nena, uno de nene y uno de bebé, que mantiene también la misma etiqueta, así con esa carita y esta gama de colores, la vamos a ir a buscar ahora para que vean, de verdad que muy, muy, muy linda, aquí, este, acá está, tenemos a Foxy, como les dije, teníamos a Foxy y acá está Foxy, yo calculo que si muchos de ustedes ya vieron los videos de Play Together, o si juegan Play Together, van a ver que está esta cara, que en un momento estuvo para desbloquear, para tener estas cabecitas para los personajes, es más, en el video que yo subí, el último de Play, en el que estuve construyendo un, el carrito dulce, a la empleada le puse la carita de Foxy, quiero que lo vean porque está bueno, están muy, muy lindos estos personajes, la verdad que me encantan, me gustan mucho, debo decir, está muy, muy lindo, acá este, tenemos un set, tenemos un nuevo set, que viene varias tacitas, una tetera y la caja para guardar todo el set de tacitas y la tetera, me gusta, está lindo, lo que tenemos que notar que muchas de las cosas, son cosas vivas, debo aclarar, vamos a tener muchos objetos que tienen vida, o sea que vamos a encontrar muchas de las esferitas que vienen con los circulitos, porque obviamente las cositas vivas tienen que respirar, ahora, la última mascota creo que recibimos fue a Bruno, fue a la salamandra, ¿no? fue la última mascota que recibimos, bueno, ahora vamos a tener una nueva mascota, vamos a tener una nueva mascota y la voy a estar mostrando en este preciso momento, un gatito, miren chicos, va a salir un nuevo gatito como regalo, un hermoso, divino, pechochichichichichimo gatito como regalo, está hermoso, está divino, está divino, hay que decirlo, las cosas como son, están divinas, quiero que ustedes me dejen en los comentarios cuál de todos estos regalos es el que más, más, más le gustó de todos, la verdad que yo estoy entre Foxy, me gusta Foxy, 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 me gustan los dos, sí, debo decirlo, me gustan los dos, así que no sé, no me puedo decidir, no creo que pueda decidirme, vamos a ir hasta el correo que les quiero mostrar lo de la ropa que les había dicho, vengan mis niños, mañana llega Ozzy, mañana llega papi, sí, vamos a tener que ir a buscarlo al aeropuerto, así que, tenemos que tener un día movidito, tengo que adelantar muchas, 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 muchas cosas, bueno, vamos para el correo, les parece, y bien, hemos llegado aquí al correo y pues vamos a mostrarles lo que les había dicho sobre las ropitas que tenemos por acá, una es esta, ven si la pueden ver, a ver, ahí, la pueden ver bien, vamos a ponernos más acá, ahí, yo creo que ahí la pueden estar viendo bien, sí, perfecto, la ven perfecto, vamos a sacar la plantita esta de acá, ahí, miren, tenemos una de las ropitas que voy a ponérmela para que vean cómo es, es esta ropita, la verdad que está muy, muy linda, ahora vamos a tener también el gorrito haciendo juego, tenemos esta otra ropita, vamos a ponerla, miren qué bonita que está, me gusta, me gusta mucho, muchísimo, vamos a colocarla por acá, y tenemos este bolso, que como pueden ver, también viene con esa carita, y si abrimos el bolso, vamos a encontrar un gorrito de bebé, a ver, quién quiere vestirse, miren acá, allí, ahí, va a ser modelo ella, tenemos uno de los gorritos de bebé, y tenemos uno de los trajecitos, que lo vamos a estar colocando en este preciso momento, miren qué bonito que está, todo un conjunto, todo un conjuntito divino, todo esto pertenece al mismo set, vamos a ponerlo todo juntito, ahí está, la verdad que me gusta, me gusta bastante, bueno, chicos, quiero que me dejen en los comentarios, como les dije, cuál de todos los objetos fue el que más, 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 más le gustó de todos, si quiero saberlo, necesito saberlo, y chicos, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia, y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo, chicos, ya saben que los quiero muchísimo, nos estamos viendo en un pequeño ratito, nada más, chao, chao, si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia,